Mis queridos OUYITIS No sé por qué, sino para qué Sepan que di todo de mí Di todo lo que tenía para aportar en esta aventura Una Golden Arm que se va a levantar de esta Va a regresar a México con todo para Poner todo mi empeño en esta recuperación Que va a ser dura Aún me falta que los médicos me digan Si me van a intervenir Y pues espero en Dios que no Pero si Llego a ese proceso, pues voy a afrontarlo Y nada, soy Lizly Y espero sigan viendo el hexatlón Los quiero mucho y gracias por todo su apoyo esta semana Gracias, muchas gracias por apoyarme todo este tiempo Yo no quería que esto pasara Nadie queremos que esto pase En verdad, que di todo en cada circuito Pero así que Gracias, gracias por Por narrar cada carrera De fondo yo te escuchaba y me daba más motivación de llegar al tiro Y dar todo de mí En verdad, en la casa mi mamá y yo te veíamos, veíamos al hexatlón Yo le decía que también era un sueño el estar aquí Se cumplió Pude lograrlo, pude luchar cada punto con mi equipo Si está haciendo algo muy difícil Y ahora es la parte más difícil Gracias, Azules Gracias por ser una familia Gracias por darme todo lo que me dieron en este tiempo Gracias por apoyarme por cada palabra Por cada consejo Por cada risa Por cada discusión que tuvimos Por cada solución que le dimos Gracias infinitas Me voy a llevar Mucho, mucho de cada uno de ustedes Odio tener despedida a mis atletas Sí, lo odio Odio cuando vivimos aquí estos momentos Cuando pierdo a los atletas, sí Pero eso Es parte del deporte No solamente la podemos disfrutar la vida Pasando solo por las cosas buenas La vida es lo que es Intensa, apasionada También por eso Ustedes creo que ya se dieron cuenta Lo que quiero esta marca Lo que quiero esta aventura Y cuando pierdo un atleta así Me da mucho coraje Porque con lo que yo quiero esta marca te veía Y veía todo tu potencial Con lo que quiero esta marca Que me ha permitido estar aquí más de mil días Tenía muchas expectativas Porque sé que tú tienes todo para convertirte en leyenda Porque sé que tú tienes todo para convertirte en leyenda Lo que tienes que hacer Lo que necesitas es una buena migración La gente es lo que quiere oír Lo que tienes que hacer Lo que tienes en leyenda ¿Vale? Lo que tienes que hacer